Me informaron que están los chicos de Los Verdureros, señoras y señores desde el Paraguay, se vinieron con todo y como ya pasó el carnaval, vamos a ver qué nos dicen, qué nos cuentan, cómo la pasaron en su estadía, aquí en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Mira, su nombre, qué le gusta, qué no le gusta, soltero, casado. Julio Jorge López León, alias Yulay. ¿Cómo? Me encanta tocar la guitarra. ¿Qué se ríe allá? Nada que ver. Porque ese es mi nombre, aunque no lo crea. Fabián Arce, se me dice el chino y me gustan las mujeres. Me dice el chino. ¿No le gustan las mujeres o le gustan? Me gustan mucho las mujeres de Bolivia, son muy lindas. Yo soy David, a la noche me llamo Lorena María y bueno, soy el vocalista verdulerosa. Yo soy Roberto Llano y me gusta el pollo asado. ¡Oye! Juan Roda y me gustan las nenas. ¿De verdad? Bueno, y los nenes, de 8 años. Cuénteme la aventura que han vivido en el transcurso de estos carnavales. ¿Qué tipo de aventura? ¿De musical o sexual o de qué tipo de aventura me está hablando? ¿Por qué comenzamos? A ver, por lo sensual. ¡No! A ver, comenzamos por lo sensual. No, mentira. No, la verdad, cero mujeres. Fueron, bueno, cuatro días. ¡Puro sobre! ¡Puro hombre! Bueno, fueron cuatro días, tres días aquí en Santa Cruz y un día estuvimos por Valle Grande. La música de los verduregos pegó en todos lados, Marietta. ¿Qué música? ¡Soltero! Sí, la verdad que en esta gira nos dimos cuenta de que Soltero es una explosión. Y bueno, es grato, imagínate. Eso hace que un show se mueva solo. ¿Qué tal las chicas de Santa Cruz? Linda, guapa, más o menos. Impresionante. Usted es gay, es gay. Perdón, perdón, perdón. Estaban muy lindas, pero me gustan los nombres. Eso me parece adorable. ¿Va a disculpar? Marica. Querido, la chica, ¿qué tal? ¿100 puntos o más o menos por ahí? 100. Pero yo quiero decir que fuimos por primera vez a Valle Grande y me enamoré. ¿Quién se enamoró? Es muy lindo. Es muy lindo. Muchas mujeres lindas también, gente muy divertida. Ellos son los venduleros, señoras y señores. Se los presento para todo Bolivia. Y una cancioncita a capela, ¿pueden ser, muchachos, por ahí? Se que le quedó, se que le quedó. Me moró. Y el pasito original también, ¿no? Ahora la clásica. Soltero, a ver. Bueno, al cuento de tres le hacemos un soltero mundial acá. Uno, dos, tres. Soltero, me enloquece, me diga, este es la vida de soltero. Soltero, habitación 409, 21 de mayo. Venga.